¡Gods alert! Y a Dave le llegó una nota misteriosa Como no sabe a quién le entregó la nota Donde dice que tiene que ir a un puesto de bicicletas A mediodía a entregar A recibir una sorpresa, no lo sé Es claramente una trampa Así que bueno, no queda más que enfrentarla Pues vamos Es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo Caer en las trampas Primero sin saber Y ahora a propósito Ok, el día 16 entonces De la vuelta caseta de neón ¿Sentís que habéis bailado sin parar? ¿Nos habéis golpeado la cabeza? ¿Habéis perdido la chaveta? ¿Qué quieres insinuar Dr. Zombos? Está siendo bastante poco claro En tu mensaje ¿Nos quieres decir Algo en particular? ¿Algo directo? ¡Se acabó la fiesta! Postraos ante el portanto musical De mi majestuoso Zombiestain Melena del Metal Ok Esto es más directo definitivamente No se estás amenazando con tus Zombiestains Con tus pérdidos agentes No muertos En particular con estos Que con su guitarra destruyen plantas Ok Ya me quedó más claro Gracias Dr. Zombos Estoy asustado Penny Quedan dos minutos para medianoche Eh Dave El mensaje era hasta mediodía ¿Qué ocurre? ¿Llegamos tarde? No tengas miedo usuario Dave Acabaremos esta cancioncilla Con rock and roll Como digas Penny Vamos a enfrentarnos entonces A los agentes del Dr. Zombos Objetivos del día 16 Objetivos del nivel Sobrevive un ataque masivo En la vuelta casete de neón Sobrevive sin cortadoras de césped En lo que era antes La batalla por la llave de mundo Preparados, listos Y a plantar Bien Día 16 De la vuelta casete de neón Comienza de inmediato Pop Nos entregan remolachas tremendas Apios furtivos Ya tenemos una columna completa De apios furtivos Necesito remolachas tremendas Las prefiero más a ellas Bien Ah, o lanzamaíces Si tenemos suerte La mantequilla va a caer Va a caer en los zombies Que están delante De los apios furtivos Y eso va a causar mucho daño Y eso me agrada Se aproxima una gran horda de zombies Ok Katie Metal Ahí viene un zombie stain Melena del metal Por la primera fila Hay que eliminar A los zombies que los cubren En particular Ese zombie de neón Para el tubo Demasiado tarde A ver si este apio furtivo Si golpea el zombie stain Así está mejor Bueno Poco, poco Porque El max zombie Empezó el rap Y el max zombie Se llevó al apio furtivo Vaya suerte Necesito eliminar a ese zombie stain Pronto Ahí está Muy bien Muy bien Uno menos Se aproxima una gran horda de zombies Ok Y ahora empieza el punk Tengo que golpear A el zombie stain Melena del metal Más pueda Claro está Y empiezan a volar Las primeras plantas Gracias Zombies Punks Gracias Aunque estoy perdiendo plantas Necesito eliminar al zombie stain Melena del metal Antes de utilizar el tomillo tentillo Ahí está Para atrás todos Muy bien Muy bien Más lanzamaíces Miren todos esos zombies Que están en la segunda fila Muchos Aquí viene otro zombie stain Por la Quinta fila Causar problemas Escuado esta vez Por una zombie purpurina Vamos a ver si logramos derrotarla primero Para Disponer al Agente Al cruel agente Del doctor zombies Se aproxima una gran horda De zombies Oleada final Bien Tercera y última oleada Vamos a ver Cómo nos va Bien Cayó el zombie stain De la quinta fila Fantástico Los lanzamaíces Están haciendo Un Grandioso trabajo Vamos Bien El peligro Ya ha pasado Extraordinario Fantástico Día 16 De la vuelta Del Casete de neón Completado Bien Derrotamos a los zombies stain Melena del metal Y Tras superar este nivel Obtenemos Un regalo misterioso Un potenciador Tiro poderoso Ok Gracias Objetivos del nivel Sobrevive un ataque masivo En la vuelta Casete de neón Sobrevive Sin cortadoras De césped Completados entonces Los objetivos Muy bien Vamos a dejar el video hasta aquí Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos Chau Chau